Bueno, estamos en el Observatorio de Bosque Alegre en la provincia de Córdoba, haciendo un pequeño muestrario de lo que es básicamente un observatorio. Casi siempre creemos que un observatorio es un lugar en donde sale un telescopio, y en realidad no es así. Un observatorio básicamente es un lugar en donde se abre una cúpula, en donde desde esa cúpula, como esa que estamos mostrando ahora, tenemos un telescopio generalmente óptico, y actualmente también digital, generado por un sistema eléctrico, que solamente de noche podemos ver las estrellas, o lo que sea.